Torres, vives, vamos Hasta febrero, Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito Ante un juego, un poquito tuyo, un poquito tuyo Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado Y no lo ves, y no me ves Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito Ante un juego tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida, no, no queda otra salida Y no lo ves, y no me ves Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa Y no me ves No he escrito la historia de amor más bonito Poquito a poquito me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mondo en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía Para que tu sepas porque esta vida es la más bonita Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía 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 ¿Estabas mirándola mía? ¿En serio? Estoy ahí Sigue Ok Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Un beso Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame robarte el corazón Déjame subirte esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte el beso que te enamore y tú no te vayas No te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La favorita es la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en chancheta Que se hace que algún día demuestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi pique tú le muestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona Preciosa Preciosa Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tú tienes Mami háblame claro, dime que tú quieres En un beso me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, en un beso y dejo la huella Desde ese día me he morado por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo destella La reina de mi castillo, caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece, ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el ladillo Es muy sencillo Si fallo le pido perdón y mi arrodillo Ya lo pides Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Oye, tú haces que yo me enamore Y olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una floresta como tú Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Si es amor loco, a que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota que hace que me eleve Que me durará forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera Vale, más que bailar con trigo Un vallenato Tu boca me intorsi No tuve que buscar a la proxy Supiste no que me sin el boxing Avanza, dame la cura para caer en tu sobredosis Rápido, más que sí, que tiquitaria Y aquí está pa' ti Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra amistad Es una adicción Y yo quiero más Digo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Hoy te miro y me pongo a pensar Si el destino existe en realidad Y somos dos almas que se buscan donde quieras Que el amor te llama y hay que estar Y es mejor no dejarlo escapar Porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero ser tu picaflor Y batir mis alas de alegría Que tu voz me llena el corazón Que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida No te vayas Deja que te dé su amor loco en primavera No te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra No te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol Cuando ya la noche duerma Besaré la flor Cuantas veces me quise escapar Para no volvernos a encontrar Pero hay una magia que cruza nuestros caminos Hoy la lluvia nos vuelve a juntar Esa cosa tiene Bogotá Déjame abrazarte que estás temblando de frío Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero ser tu picaflor Y batir mis alas de alegría Que tu voz me llena el corazón Que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida No te vayas Deja que te dé su amor loco en primavera No te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra No te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol Cuando ya la noche duerma Besaré la flor Trae la zona negra de tus manos trae El agua dulce de tu risa trae El pan más tierno de tu espiga trae La pizza fresca de la esquina Vamos a la playa que la luna es menguante Vamos a bailar hasta que el cuerpo aguante Y si a desistir el hambre nos obliga Venga un asopado y que hay la fiesta nacida No te vayas Deja que te dé su amor loco en primavera No te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra No te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol Cuando ya la noche duerma besaré la flor No te vayas Deja los zapatos en la puerta y ven pa'ca No te vayas Deja afuera está lloviendo y ya no alcanza más No te vayas Que no es más importante si tú estás No te vayas Que la vida es un poquito y nada más Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar No te vayas Dice en esa libreta sin más razones Laura y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska a Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita cosita rica En mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Guardo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Oh, 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 oh Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar la vieja pretadita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Amigas 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 Duvidas Cuida Yo pongo ¡No! 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 Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor, por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por las mañanas Y alinear en el unión Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Que vengas conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Puedo identificar de sol Puedo encontrar de sol Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita Y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado vi a la Virgen Para tocar con Lorenzo Mañana sábado vi a la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Hay morale a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener un indio yumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él Para que él también se ofenda Ahora le mienta a la D Para que él también se ofenda Ahora le mienta a la D Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Hay morale a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito, moralito se creía que el a mí, que el a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal Me, América, India Ya no habrá tiempo para tristes despedidas Hola, Marcos ¿Todo bien? Sí, sí, bien, bien ¿Y la familia? ¿Todo bien? A ver, a ver, a ver Buenísimo estar aquí y ver el video ¿Qué pasó con el sonido? ¿Será que el cine mudó? ¡Heló! ¡Oye! Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín Decoré con flores como te gustaba a ti De comer chatarra ya dejé Y de ver la tele hasta dormir Dejé el cigarrillo, ya no me salgo el café Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No habrá más llanco regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé Como voy a yoga ya no tengo este Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Eso Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá más llanto regada No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Ay, ay Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado que a la virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado que a la virgen Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mí no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Ahora le mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Ahora le miento la D Para que él también se ofenda Ahora le miento la D Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mí no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana Moralito, moralito se creía que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal Búinourito, moralito se creía que él a mí, que él a mí, que él a mí torres, vives, vamos No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un juego Un poquito tuyo, aunque pienses que yo estoy rayado Solo estoy enamorado y no lo ves Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un juego Un poquito tuyo, un poquito tuyo Un poquito tuyo, un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida, no, no queda otra salida Y no lo ves, un poquito tuyo Y no me ves, un poquito tuyo Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves No he escrito la historia de amor más bonito Un poquito, poquito a poquito me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tu cuento favorito Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mando en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, un poquito tuyo Un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Un poquito tuyo Un poquito tuyo Tú un poquito mía Un poquito Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo no quiero ser feliz Yo no quiero ser feliz Yo no quiero ser feliz Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en chancheta Que sepien que algún día demuestre esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sepien que algún día demuestre esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sepien que algún día demuestre esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona A la zona W Carlos Vives Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero Vivo en la luna por ti Vuelvo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Mami dame un poco De lo que tú tienes Mami háblame claro Dime que tú quieres Me da un beso Me sube los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella Me da un beso y dejo las huellas Desde ese día me he morado por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Dentro de la casa Su brillo destella La briga de mi castillo Caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si fallo le pido perdón y mi arrodillo Ya lo pibes Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Oye, esto hace que yo me enamore Y olvide las otras flores Que tengo de mil colores Tengo una floreza como tu alma Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Si somos loco a que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debe Lo que tengo es una nota que hace que me eleve Que me dure la prueba Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera vale Más de bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la proxy Supiste en lo que me sin el boxing Avanza sobre la cura para caer en tu sobredosis Rápido ma' que sí Y aquí está pa' ti Oh sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Con este ritmo Digo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Hoy te miro y me pongo a pensar Si el destino existe en realidad Y somos dos almas Que se buscan donde quieras Que el amor te llama Y hay que estar Y es mejor no dejarlo escapar Porque lo que es tuyo Está esperándote allá afuera Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero ser tu picaflor Y batir mis alas de alegría Que tu voz me llena el corazón Que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida No te vayas Deja que te dé su amor Un loco en primavera No te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra No te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas Y hasta el sol Cuando ya la noche duerma Besaré la flor Cuantas veces me quise escapar Para no volvernos a encontrar Pero hay una magia Que cruza nuestros caminos Hoy la lluvia nos vuelve a juntar Esa cosa tiene Bogotá Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero ser tu picaflor Y batir mis alas de alegría Que tu voz me llena el corazón Que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida No te vayas No te vayas Deja que te dé su amor Un loco en primavera No te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra No te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas Y hasta el sol Cuando ya la noche duerma Besaré la flor Cuando ya la noche duerma No te vayas 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 Deja que la lluvia fina mojara la tierra No te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol Cuando ya la noche duerma, besa la flor Deja los zapatos en la puerta y ven pa'ca Que allá afuera esta lloviendo y ya no encampa mas Que nada es mas importante si tu estas Que la vida es un poquito y nada mas Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin mas razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tu sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska a Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire Si yo se que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica En mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tu sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Y yo bailo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tu sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar La vieja apretadita Y yo quiero bailar la vieja apretadita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo ¡SUSCRIBETE! 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 Ya no me queda tan grande la ilusión pero si te vas qué voy a hacer ¡PLANCHAR DE NUEVO EL CORAZÓN! se pone triste esta canción ¡Quiero! Casarme contigo quedarme a tu lado ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado que vengas conmigo Morirme en tus brazos, dulce amor, por eso yo creo Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por la mañana y alinear en el unión Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tanchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos, dulce amor Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos, dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor Torre, vives Vamos No está de moda enamorarse Ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero De febrero hasta febrero Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juez Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque pienses que yo estoy rayado Solo estoy enamorado Y no lo ves Un poquito tuyo Y no me ves Un poquito tuyo Que en la noche ando yo buscando Y tu pensando en otra cosa Y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben Que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juez Un poquito tuyo 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 No le des mas vueltas a la vida No, no queda otra salida Y no lo ves Un poquito tuyo Y no me ves Un poquito tuyo Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre mas rico aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mondo en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Yo un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Para que tu sepas porque esta vida es la mas bonita Tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Un poquito Un poquito Mami mete la mirada Me estaba mirando la mirada En serio? Va ahí Sigue Ok